La representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, aseguró que garantizar una oportunidad justa en la vida para los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes en México es la mejor manera de romper con los ciclos de desigualdad y pobreza que afectan al país. Durante la presentación del Informe Anual 2015, donde se dieron a conocer los avances en materia de educación, protección, coordinación subnacional y la recaudación de fondos, la representante de UNICEF insistió en que invertir en la infancia no solo cambia el futuro de los niños, sino también traza un nuevo rumbo para el país. No se puede haber crecimiento económico ni prosperidad sostenible si antes no se ha invertido para contar con una población sana, protegida y educada. Para que aprovechemos realmente el bono demográfico que tenemos en México. Hay que estar consciente de ello. Un nuevo rumbo para que las desigualdades sociales que existen en México no determinen más las oportunidades que muchos niños van a tener en sus vidas. un nuevo rumbo para que la discriminación y las desvantajes a causa de género, el lugar de nacimiento o la condición social y económica definan si los niños, niñas van a sobrevivir o van a prosperar. Señaló que se tiene la información. Lo que falta es actuar. Seamos la generación que sea recordada como la generación que se movilizó, que invirtió tiempo, recursos y capital político para respetar los derechos de 40 millones de ciudadanos y ciudadanos mexicanos con derechos. Uno de cada tres mexicanos. Y por eso trabajamos en UNICEF y aquí en UNICEF México para apoyar al país, para coadyuvar, para que se hagan leyes, para que se apoyen en todos los sentidos, para que se proteja la niñez. En México, desde hace 61 años, UNICEF mantiene un trabajo coordinado entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, con el propósito de establecer condiciones encaminadas a avanzar hacia el cumplimiento de los derechos para todos los niños. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.